Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu vez en el canal Master Die Minion desde Conan Exiles por aquí con mi amigo el asesino La verdad que tiene una pintaza ahora mismo ya con el equipamiento que llevaba yo antes Que está exagerado, le tengo que conseguir un escudo y un tal vale, pero bueno como tampoco creo que por aquí vayamos a tener mucha fiesta ¿Qué fiesta? ¿La que te va a dar esta? Bueno, vamos a dedicarnos a lo que íbamos hoy Tal y como os dije, quería ir a por otro esclavo, vale, en concreto a por un cocinero Y vamos a intentar, a ver si lo conseguimos, vale, porque no lo tengo yo muy claro Vamos a ver si conseguimos pillarlo al colega, vale ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo En el centro de lo que era el islote, vale, en la... ahora lo vais a ver Dentro de lo que es la ciudad hay como una especie de islote Y en ese islote había un colega que... que bueno, que básicamente es un cocinero allí de nivel 1 ¿Que es un mierda? Pues probablemente, vale, pero que me lo quiero llevar puesto, pues también, vale Entonces vamos a intentarlo, ahora que ya he reparado lo que es la porra y la cuerda Para poder llevárnoslo Otro luchador Quiero... quiero variantes, vale, o sea, no quiero que sean todo de lo mismo Todavía me está persiguiendo este, come mierdas A ver, calla, estoy tirando con la que no es Toma, ya te voy con esta No, no, no huyas Hijo de puta Ven, ven, ven Que si ya vienes hasta aquí ya Te moriste Vale, entonces, allí en el centro No sé si lo veis Hay un... hay un colega, vale Creo que debe ser cocinero Vamos a intentarlo ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que no lo consiga enganchar Entre otras cosas porque me he venido sin escudo, ¿no? Porque soy muy inteligente yo Tenía que haber reparado el escudo Bueno, lo mismo esquivando sin más y total Tampoco... a ver Eres cocinero, ¿no? Cocinero, cocinero ¡Pum! Vale Baja rápido O sea que no creo yo Que haya mucho problema Lo mismo que el otro ¿Me costó un huevo? Madre de Dios Qué paliza le he dado a este hombre Eh... a ver Ven aquí Cocinero Estigio Vale Vámonos Ya tenemos cocinero Cocinero, cocinero Vale Puedo nadar y no se suelta la cuerda, ¿verdad? Bien, perfecto Puedo beber al mismo tiempo ¡Ay, mierda! Que le he dado ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Está flotando ¡Mierda! Le he liado Le acabo de... Vale, no, no, no No le he liado No le he liado Sigue enganchado Venga, mente Eh... Tranquilos Es que va borracho No... No os preocupéis Que nadie se ponga nervioso, ¿eh? Eh... Tengo que salir por ahí arriba Realmente Vamos a intentar salir por aquí Bueno, no parece que nadie Tampoco esté preguntando Porque me estoy llevando a un hombre Con... Atacar con una cuerda, ¿vale? O sea Aquí parece que esto Solo es el habitual Cuidado con la cabeza Eh... Vámonos Y vamos a cambiarlo Como ya hemos conseguido el otro esclavo Pues ahora ya vamos a poner este Eh... Creo 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 que se pueden hacerlo El tema es Las gachas mejoradas Y todo ese tipo de cosas Para que vaya un poquito más rápido, ¿vale? Porque la verdad que tardó Un hueváncano y medio El tema del otro... Del otro esclavo Así que vamos a ver si con esto Podemos hacerlo un poquito más rápido Vale Vamos a bajar por aquí Hostia, esto quiero verlo A ver cómo baja Ah, ya ha bajado Vale, bien Va a llegar tibio el colega Vale Eh... Vamos a meterlo a la rueda Y vamos a mirar Mientras tanto A ver si soy capaz de hacerlo Las gachas mejoradas Esas Eh... La otra receta de gachas Ya visteis que la tuve que hacer un poco A la me cago en 10 Porque no sabía ni cómo iba A ver Tal que así Vale, perfecto Ya está aquí Cocinero Madre mía, tío Soy buenísimo secuestrando gente Eh... Vamos a ver si somos capaces De hacer las gachas mejoradas ¿Vale? No sé Si en un momento dado Eh... Cogiendo gachas de aquí Que vamos a intentarlo Vamos a coger una de gachas Eh... Echándole cosas Podemos conseguir que sean Una gachas mejorada ¿Vale? A ver si... A ver si lo consigo Vale No parece Que haya por aquí nada Que le afecte A las gachas Esos serán seguro especias O alguna historia Esas Vamos a coger el huevo centenario este Y... Yo que sé No sé si alguna de estas cosas Hará que eso mejore O sea, en plan Que haya algún elemento Porque evidentemente De gusano No creo yo que sea Lo que haya que echarle Pero bueno Eh... Con estas dos Si que sé que hago Las gachas normales Pero tiene que haber Alguna... Alguna forma de... De condimentar O alguna historia Esas Casi seguro Esto tiene por aquí Eso madrica Esos cosas Pero que no es lo que nos interesa Ahora mismo Eh... Vale Vamos a hacer Otra cosa Que va a ser Ponerle En lugar de De las gachas Vamos a ponerle filetazos Tío A ver si se come Los filetazos Y funciona esto Esto lo podemos poner aquí Esto lo ponemos aquí Y le damos al play Se come los filetazos ¿No? O sea porque Estoy casi seguro Lo está utilizando como... Como recurso Para hacerse Y no sé si con esto Se... Se les podrá convertir antes En lugar de con lo de las gachas Ya veis que esto está subiendo Pero que creo que va a tardar 25 años Bueno vamos a cargarnos esto Mientras tanto Tengo que reparar el escudo Que no se me olvide Madre mía Ni te has enterado De por donde te ha venido amigo Ni te has enterado Vale Y ahora esto Bastante bien Ahora sí Vale Ya hemos conseguido por aquí Un poquito de esto Este hombre realmente está Para proteger la zona ¿Vale? O sea Supuestamente Pero vamos Que ya veis que está en modo Doteador Y punto Y no sé si en un momento dado Va a coger el comida O como lo va a hacer Lo que sí que tengo que hacer Es que sube a nivel ¿Vale? Porque está en nivel 0 Ahora mismo es un Es un mierdas Así que yo creo que le voy a decir Que me siga Bueno le puedo dar esto A él A todo esto Venga Toma Agacha Para que lleves ahí comida Se ha zampado ya una Una y una Se ha zampado Nada más ponérselo ¿Vale? Vamos a decirle que me siga Que esto sería así Y seguir Y vamos a meterle los escorpiones De aquí abajo ¿Vale? Para que coja un poco de nivel A ver que tal A ver que tal funciona esto Como está puesto en modo proteger Si yo me meto en líos Él se viene detrás Por lo que Vamos a intentar pegarle a esto Y a ver si con eso Va subiendo de nivel Vale Ya ha subido de nivel Perfecto Y ahora Vamos a por escorpiones Y esto si lo vamos llevando A ver que Que esto para el online Estaría guay ¿No? Porque te lo llevas Y va subiendo de nivel Pero mira Ya veis que le va pegando A mi primo el escorpión Le va dando lo suyo Y lo de otro Pero vamos a subirle Un poquito el nivel Ya digo Ahora mismo para esto Pues a lo mejor No es lo más útil Pero sí que es cierto Que me puede venir bien En un momento dado Para llevármelo Para Ojo Vale Se está curando Y está peleando Vale Son los iconitos Que tiene encima Creo que le acabo de pegar Yo más que el otro Vale Veis que Sigue subiendo Bastante bien Porque si le subimos Bastante el nivel En un momento dado Me lo puedo llevar Para que me ayude A hacer las instancias Y cosas de esas Entonces Hacernos con guerreros Con arqueros Y cosas por el estilo Puede estar bastante bien A ver que tal pelea este señor Bastante bien Bastante bien Pelea como yo al principio Joder Le estoy pegando yo más Que lo que le ha pegado el otro El sangrado ese es mío O sea que lo sepáis Vale A ver Esto es así Vale perfecto Si si va subiendo Va subiendo Lleva su ritmo Pero tampoco Tampoco para volvernos locos Vale vamos a A sacar de aquí Caparazones Y cosas de esas Así Para llevarnos la quitina Y todo este tipo de cosas Porque bueno Pues ya que matamos Pues aprovechamos No va a ser solamente Matar y matar También tiene que ser Una de aprovechar Ahí estamos Y ya os digo Tengo ganas De poder hacer Las armaduras de quitina Y todo ese tipo de cosas Porque me da que Que a ver A nivel de lo que es armadura Por lo menos Dentro de poco Tengo que empezar A pensar en cambiar Vale Y esto es lo que más Me va a gustar Del tema este De llevar un compi Toma Llévate tú esto Que me pesa Y me sigue Normal y corriente Perfecto Perfecto Te lo puedes llevar Y en un momento dado Te sacas el doble de recursos Porque lo cargas a él Y a tomar viento Vale Vamos a mirar esto A ver como Como anda El tema de lo del cocinero Lento no Lo siguiente The next one Vale Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Y A cocinar Vale Me imagino que ahora Se hará todo esto Vamos a dejar por aquí La quitina Y vamos a mirar A ver si De alguna manera Puedo empezar a hacer Algo con Con todo ese tipo De cosas Sabéis De las dotes Y tal Porque es que me gustaría Enormemente El tema de empezar A tener algún arma Un poquito más En condiciones Pero es que todo lo que me sale Mira por ejemplo La maza de hierro Esta si que me la puedo hacer Serían 5 puntos Que de momento no tengo Pero esta ya me la puedo hacer Porque esta ya es nivel 20 Porque es que ahora mismo Voy con Con esto Con el hacha de hierro Que es de nivel 14 Vale O sea Me interesa mucho Ya empezar a hacer esto Así que Vamos a ver si Si podemos subir Lo que nos falta de nivel Que nos falta nada Vale Ya veis arriba La barra blanca Vamos a bajar Vamos a seguir Pegando por aquí un poco Tengo que reparar el escudo Tío Se me olvidan todas las puñetras A veces Lo que si que es cierto Que como ahora mismo Para matar a todos estos No lo necesito Y entonces voy como más despreocupado Pero que Que hay que hacerlo Chico Hay que hacerlo Pin 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 Toma hostia Que le he dado al compañero Que lo he dejado tibio Se ha llevado el combo El Pin Ya esta Pin Vale Ya hemos ganado el nivel este Y entonces ahora Vamos a ver si me puedo hacer ya el arma esa Que estaría bastante guay Eh Arma No Imbécil Arma Aquí Para hacerme esto ¿Dónde está? Ah aquí Aquí Joder Que no lo veía Vale pues Cinco puntos Lo aprendo Y ya para la siguiente Haremos el sable del abordaje ese Venga pues vamos a Vamos a hacernos este arma Y vamos a ver que tal Vamos con Con un arma mejor Ya he pasado reparo el escudo Porque yo digo que Que bueno Pues que lo noto Lo noto bastante El tema ese de De ir un poquito escasito Lo estoy empezando a notar Y tendríamos que empezar a hacernos ya con algún Voy a hacer de hecho Otra rueda del dolor ¿Vale? Voy a tener como Tres ruedas del dolor Y vamos a ir a por esclavos Porque me hacen falta básicamente Eh Luego después se pueden hacer otros Eh Otras ruedas del dolor Y otras cosas Más adelante Con las que Esto no era aquí ¿Dónde era? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? No ¿Dónde se hacen las armas, tío? ¿O las armas las hago yo sin necesidad de banco? No Yo necesitaba un banco, ¿no? Para hacer esas Esas historias A ver Me falta algún Banco del artesano Curtiduría Banco del armero Banco del carpintero Esto ¿Dónde? Aquí solamente hay armaduras Pero yo quiero armas A ver Y de armas solamente me salen los escudos Que no es lo que quiero Ni de lejos Al lado, chaval Que no me acuerdo dónde se hacía Ah, en el del herrero Joder Aquí Pijo Vale, vamos a ver Ya tenemos por aquí entonces Para hacer esto Que me la puedo crear del tirón De hecho Estoy por hacer Dos O sea, debería hacerme dos De hecho Vamos a repararlo Necesito más madera Y me vas a pedir hierro ¿Verdad? Vale, perfecto Reparando Ya podemos dejar esto por aquí Esto nos lo llevamos nosotros Y el hacha se la voy a dar Al coleguita Que la lleve él Vale, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Hola, amigo! A ver Eh... Abrir el inventario Esto me lo quedo yo Gachas No necesitas tantas tampoco No te emociones Que tampoco Sabéis Tampoco hace falta tanto Esto te lo vas a quedar tú En lugar de esto Y esto va a ser lo que vas a llevar En la mano principal Ahí, bastante bien Debería hacerle un escudo Un escudo ya también Ya que... O ya que, ¿sabéis? Pues ya que está Llévate esta Eh... A ver Hazle un escudo Ya que va a tener un hacha en condiciones Pues ya también que lleve un... Un escudito, ¿sabéis? De en plan buen rollismo Porque este tío Es mi nuevo mejor amigo Eh... La maza de hierro No le he mirado cuánto hace daño Ya son 21 Mientras que el hacha esa Creo que eran 19 Y el copé es 18 Sí Se llevaban uno de diferencia Así que, bueno Está guay Pues sí, está guay Para que no vamos a engañar Pero... Que tampoco me vuelve loco Pues no, tampoco me vuelve loco Pero bueno Míralo ahí Míralo ahí Topeazo el colega Ahí estamos Venga Bájate Eh... Le voy a decir que Monte guardia Ponte ahí Perro de Stigio ya no te sigue Vale, pero tampoco se pone por aquí A dar vueltas, nena Por el estilo O sea, simplemente se queda ahí Lo podría poner entonces A montar guardia ahí abajo Y que vaya cogiendo experiencia Pero me da un poco miedo Que le hagan respawn demasiado rápido A los pichos, la verdad Pero... Que sería una opción Pues sí Bueno Vámonos a... A hacer El tema De lo que hemos dicho Que quiero... Ahí estamos Quiero... Uh, carne exquisita Disculpad Que me... Que me... Es que... Me encisco, me encisco Hacer cosas Eh... Quiero... Eh... Coger E ir a por más esclavos Pero para eso vamos a dejarnos hecha Otra rueda del dolor Deja por aquí los materiales estos Me decía el otro día Me traía y dice... Dice Es que te dispersas mucho ¿Qué va? ¿Qué? Yo... No, ¿Qué va? Dispersarme, dice Ah... ¿Qué va? Son los padres La dispersión Vale Eh... El azufre Que lo llevo aquí desde hace un tiempo Lo podemos dejar ya también Los cuernos También los podemos dejar El orbe gaseoso Realmente lo puedo dejar Eh... La cabeza de gacela La voy a dejar Porque no la voy a utilizar de momento Eh... Piedra Bueno, sí, déjala Total Y el copés Déjalo porque Tampoco vamos a ir aquí Topetín, ¿sabéis? Vale, las gachas Realmente no las necesito Llego encima Las gachas las podría dejar aquí Vale Vamos a ver Eso déjalo por ahí Y ahora vamos a ver ¿Qué es lo que necesito Para hacer la rueda del dolor? Rueda Vale 220, 210, 75 y 30 Vale Esto se va a romper ya mismo Se rompió Me encanta empezar así de bien Son de esas cosas que dices ¿Por qué no? A ver Disculpa Por aquí Vale Coge de aquí Un poquito de hierro No puedo Directamente Bueno, a lo mejor lo puedo poner aquí Y desde aquí Reparar Venga Tengo un montonazo de hierro Pero porque Porque puse Los tres hornos A funcionar Te lo tendré que poner luego después Ya cuando termine estos vídeos Y tal Porque Porque ahora de momento Pues no No lo he puesto Pero tendré que ponerlo Venga Nos llevamos todos reparadito Ahí estamos Perfecto Venga Y ahora Vamos a por los 200, 200 La barra de hierro la tengo Cordeles No sé si tengo Tendría que pensar en hacerme la hoz En cuanto pueda Que no sé si se puede hacer ya la hoz de hierro Si se puede hacer La verdad que sería un mast A ver Me duro el estómago Eso es que Eso es que tengo hambre Pues hombre Come un poco tío Vale Esto está Cógete por aquí Un poco de fibra Para hacer los 30 cordeles Y vamos a dejarnos hecha Otra rueda del dolor Y así Vamos Vamos emparejando Dos Dos esclavos Vamos a intentar pillar A un herrero O a un curtidor O alguna cosa de esas Y vamos a ponerlo A currar Que se dice Total Al final nos tenemos que hacer Con Con de todo ¿Sabéis? Pero Cuanto antes empecemos Con lo que viene siendo La profanación de hogares Pues mejor Esto fuera Me tengo que quitar La La corrupción esa En cuanto pueda No sé cuánto llevo de madera Pero vamos a quitar por aquí Otro poco 105 120 144 Me falta un poco Con otro árbol Yo creo que Vamos a ir ya prácticamente bien Vale 237 Vale Eh 200 200 ¿Cuánto era? Eh 210 Me falta un poquito Fibra Vamos a hacer el cordel Vale Acte 34 Me parece bien Y me haría falta Un poquito de piedra Que la podemos coger de allí Por ejemplo No hemos probado todavía La maza esta Y el escudo Pero la verdad Que tengo ganas Venga A ver si podemos Voy recogiendo Mientras tanto piedras Pues si consigo Las que me hacen falta 207 210 A correr Vamos a ello Rueda del dolor Ay la barra de hierro Tío Joder Que buena caminada Me espera Hasta llegar allí Porque no llevo No ¿Verdad? Vale Pero si tengo esto Atributos Subimos Ahí un poco Ahí estamos Perfecto Ya podemos cargar Otro poquito más Que eso siempre está bien Creo que se avecina Tormenta Por lo que Vamos a meterlo ahí Aquí entro Ya no nos enteramos De De las tormentas Vale Cógete esto Vamos aquí Eh Rueda La creamos Mientras que eso se crea Vamos a dejar por aquí Otra vez esto Vamos a dejarle No Imbécil tío Siempre me pasa igual Me lo quito encima Pensando que Que ya está Y cancelo la creación Venga Creala de nuevo Y ya está Vamos a esperar un segundito Mientras que pasa la tormenta Que la tormenta Aquí dentro No debería de Hacernos Nada O sea Estamos bien La verdad que Tiene pinta de ser Más alto que yo Y todo O es porque Porque yo estoy Amagado Pero vamos Que me está dando hasta miedo Al colega este Le pegué chica paliza Socio Pero mira que me costó Mira que me costó De entrada Le empecé a pegar A todo lo que me daba Pero que Joder como me puso Luego después el hocico A ver si te crees Que se quedó el parado Madre mía Vale Eh Tendríamos que salir A colocar esto Lo que pasa que ahora mismo Parece que Parece que está Allá afuera Cayendo una Gorda Fíjate que no se ve Prácticamente en el caldero Y este ahí Ahí buena Venga Y dale fuerte Vale Quisiera salir A colocar la otra rueda Pero A ver No, no Me hago pupa Me hago pupa Vamos a esperar un poquito Que tampoco pasa nada Por esperar A ver si se va la Tormentaza Mira, mira, mira Mira, mira Mira eso Vale, ya parece que Ya está pasando Ya va por ahí adelante Vale Ya podemos Ya podemos salir Creo Uy Se me ha quedado un poco Tostin Vale Ya está Venga Vamos a poner entonces La otra rueda del dolor Ya que Se la pusimos ahí Pues vamos a poner la otra Aquí arriba A ver Tal que hay Venga Vamos a meter entonces Aquí gachas Bueno, gachas o carne Carne mejor, ¿no? A ver cómo va con la carne Si se nota que vaya Eso es que va Igual, tío Yo estoy gastando unos filetes Puta madre En este señor Y va Igual de lento Igual Venga, a ver Póngate ahí Eso Y cogete de aquí esto Y lo pones ahí Así Vale Vamos a Por un esclavo Me imagino que también Luego después Más adelante Cuando podamos hacer La rueda del dolor La La potentorra La siguiente Vale A ver Si lo podemos perder Aquí Aquí está Esta rueda del dolor Que es a nivel 30 Me imagino que esto Conseguirá Que se hagan antes Y luego después Aparte la porra de hierro Que está muy guay ¿Vale? Porque De un porrazo Los vamos a bajar Súper rápido Al Al enemigo Cosa que ahora mismo Según con quien me enfrente Me resulta más O menos Difícil Porque por ejemplo Con el cocinero Es que le he pegado Tres porrazos Y se lo he dejado Tío Vamos a ver si nos podemos hacer Con un curtidor O con un herrero O un algo Algunos que veamos por ahí Tampoco quisiera cogerlos Todos de nivel 1 Pero bueno No pasa nada Porque al final Lo que quiero es Toda esta ciudad Tenerla ahí abajo Esclavizada ¿Vale? O sea es el objetivo Como estos se resetean Pues no pasa nada Otro luchador de nivel 2 A ver ¿Vosotros qué sois? Tú eres Otro luchador Y tú Un arquero El arquero de nivel 1 No mola mucho Vamos a ir Para acá para adentro ¿Tú qué eres? Un intérprete Pues molaría Tener un intérprete Molaría Porque le podemos Hacerlo en el escenario Que no sé si se hacen ya Los escenarios A ver Creo que no sé Hacerlos A ver Escenario Vale Aquí estaría Ah pero esto Esto es de un DLC Oh Vaya puta mierda Vaya puta mierda Pues entonces no me interesas Vale Un segundito Los vamos a pegar el palo A estos Otra cabeza de antilope Como se resetea el loot Al final acaban siendo Las mismas cosas Vale Vamos a mirar por aquí Aquí hay dos Arquero estigio Nivel 2 Los arqueros me interesan Arquero kusita Nivel 2 Me interesa Aunque realmente A nivel de Los esclavos Que vayan a ser guerreros Si me lo voy a llevar A estancia Si hay cosas por el exterior Esto es otro arquero Y esto es el intérprete Esta es la del otro día Poco se habló Del baile de esta señora Eh Si me lo voy a llevar Eh Estaría bien que fueran De esos que tienen Nombre único ¿Sabéis? Vale Arquero semita Y este A ver Guerrero estigio No me interesan No sé si hay Dentro de las profesiones También cazador O algo Eso también me gustaría Tener alguno Para cazador Mira estos son herreros Vale Tenemos un herrero Y otro herrero Pues Me voy a llevar a la herrera Y a este Le vamos a dar Para el pelo Venga No te lias No te lias No te lias Me voy a llevar a la herrera Exilio Mi lucha es la muerte A ver No pongáis los dos delante Porque el proceso La lleváis los dos Y no me apetece Daros a los dos Al mismo tiempo Quiero a este ¡Ah! ¡Claro tu corazón! ¡Zed me hará Unir Ven aquí Ven aquí ¡Ven aquí! 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 Que a ver Que me lo voy a bajar Claro que me lo voy a bajar Pero que tienen buenas armas Bueno Buenas armas O buenas armaduras Según se mire Pero bueno Como le acabamos de romper La armadura A ver Debería de Hacer un recesito Para alimentarme Es la pausa Para la merienda Uy Que hostias Pegan tú Yo quiero que me hagan Uno de esos Venga Va a estar Te has llevado el combo Y te vas a llevar Otro combo más A ver Ojito Porque le estoy pegando A la de atrás Y al final Me veo que me la voy a Me la voy a liquidar Y tal como me apetece Venga Madre mía Lo he metido bajo tierra Y todo Vale Bien Perfecto Y entonces ahora Procedemos a Lo que viene siendo El porrear El porrear El porrear Porrea Porrea Ahí Porrea 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 Pum Porrea Porrea Pum Porrea Porrea Que te vienes Para casa Madre mía Que leches Me está pegando la pava Esta Estate quieta Hombre Que te vienes ya Para casa Pin 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 Y ya está Y aquí nadie se ha enterado De nada De lo que ha ocurrido En esta esquina Por cierto Si Ya me llevo tus cosas Vale Tranquilo Creo que acabo de separar Un matrimonio Pero Es que solamente necesitaba una Esto es lo que tiene Vale Tenemos un herrero Entonces de nivel 2 Acabamos de comprar uno En el mercado En el mercado negro Vale Vamos a ver No era un chiste Era un Una aclaración Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Si señor Si señor Claro que si hombre Tírate por ahí Entre las piedras Porque podemos Se te ha soltado A la cuerda O Ya te digo Si te ha dejado por ahí A Mitsubishi Vale Muy bien Muy bien Pues tenemos que volver a por ella No pasa nada Porque ya hemos comprobado Que a porrazos La bajamos O sea que Que si lo necesitáramos Lo que no quiero Es que O desaparezca O que se despierte ¿Dónde está? ¿Dónde está tío? ¿Dónde está? Me encanta O sea me encanta Cuando me pasan estas cosas Tío que ya la tenía No me jodas ¿Habrá caído ahí o...? Ah sí Mírala 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 Aquí está No 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 Vale La tengo Equipa la cuerda Arrastrala Claro pero es que tengo que Poder salir de este puñetero agujero Y si salgo del agujero La suelto Tengo un problema Tengo un problema De logística Ahora mismo Joder que bugueado está Vale A ver Atado ¿Y ahora cómo salgo aquí? Sí muy bien La tienes atada Bien Bien hecho ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo sales? Es que me cago en mi gracia A ver ¿Puedo hacer aquí Aunque sea un Un suelo Un algo? Porque es que encima Me estoy deshidratando Entre medias ¿Sabéis? A ver Bebe Cógete el otro orbe Vale A ver Joder tío Qué puto bugue Que está el juego A ver Seis Sigue atada Es que No está atada Tío No está atada ¿Cómo la saco de ahí? A ver Vamos a ¿Esto lo puedo picar? Sería muy feliz Si pudiera picar esta mierda Pero parece ser que no ¿O sí? No verdad No estoy haciendo una mierda Esto Esto es Es ornamental Si pudiera picar esta mierda Pues Imagínate Venga ya tío No me jodas Me voy a tener que pirar de aquí Sin llevármela Que ya no tiene ni cara Esta señora A ver No hay objeto de captura ¿Cómo que? A ver Seis Y a la E E Para arrastrar Sí Pero es que en el momento En el que me ponga Y haga esta mierda La desequipa Joder No me fastidies Tío No me fastidies Nada Pues tengo que dejarla ahí Y tengo que ir a por otra Me cago en Mi estampa Oh Que puta mala suerte Y es que si pudiera En un momento dado Construir suelos o algo A ver Yo que sé Por intentar levantarla Pero es que no puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Tío Bueno pues ahí te quedas Que putada Venga vamos a por otra Menos mal que Hay chorrocientos ¿Sabéis? O sea que Si no es uno Pues será otro Pero joder Esta ya era mía Aparte que todavía No han hecho ni respawn Ni nada A ver si por lo menos Se despierta Y si se despierta Me la llevo Tú que eres un carpintero Carpintero de nivel 2 Vale Tres de nivel 1 Tú no me interesas 18 Quiero Hof Quieto Quieto ¿Qué 진도? ¿Qué mit to? ¿Qué side? ¿Qué tito? A ver Saldé un poco de ahí Anda Que me encuentro como Bastante buggeado en esta zona Bueno, no te lo pierdas, que el otro se ha bubeado allá atrás Tampoco... Han dicho algo de enemigos A las puertas Supongo que habrá sido este el que Estaba diciendo enemigos a las puertas, porque claro Cuando me ha visto Que me estaba llevando al R-R No me importaba, pero cuando he venido a por él Y aparte que lo sepas Tú no me interesas Y vas a morir Fuertemente, venga coño, no te mueras Vale, a ver De aquí vamos a coger esto Te esperas un segundo y voy ya por agua ¿Te parece? O esto me lo puedo equipar Ah, no, tengo agua aquí Vale, ya está Hola, buenas tardes Venga por ti Cuídate ahí, cuídate ahí Cuídate ahí Como el snake se golpea Así que lo hago Me mete todo el puñetero Combo el colega, eh Vale, espérate un segundo Que me estoy muriendo No tienes nada que hacer Nada, nada, nada Pues me apetecía Llevarme a la otra Joder, espérate que me había quedado Yo ahora también aquí engancha Combate absurdo No ha vuelto la otra Te falta un toque Vale Toma Vete conmigo y vámonos por un camino Por el que no te caigas ¿Qué te parece? Venga Vamos a llevárnoslo por aquí Y vamos a intentar dar la vuelta Tranquilamente Sigue alimentándote Y vamos a ver Cómo lo hacemos Para bajar Sin que se me escape Vale Me imagino que por ahí Podremos ir por alguna Alguna puerta O alguna cosa He ido a hacer la coña De tirarme por ahí Como si Como si no me fuera a pasar nada Pero Pero que sí, que sí Que sí, que sí Que me he quedado Todo pringui Vale Por aquí Ya ves tú Que podía haber tirado por el lateral Y ya está Pero he ido a adelantar Terreno Y a pasar lo que pasa Que se ha quedado Mega bugueado En una esquinita de mierda Sigue comiendo Pero bueno No pasa nada Porque al final Acabaremos consiguiendo Uno de cada O sea que no No hay problema Lo que pasa Que me hacía ilusión Tener un herrero Más que un carpintero Pero bueno Que la vamos a llevar Ahí Y ya está Ahora volveré A mirar yo ya Por mi cuenta Si Si ha Respawneado bien La posición O alguna historia de esas Y si no Pues nada No pasa nada Tampoco Objeto roto La asatadura Me cago en la leche Fibra de plantas Venga hombre A ver si se me va a despertar ahora Venga Repara esto Aunque me imagino Que tardará bastante más tiempo En despertarse Porque lo he dejado Togrogi Pero A ver Ahí Bátalo Y bátalo Hola Buenas tardes Traigo por aquí A un señor Ya está Carpintero dentro Y con esto Dejo por aquí El episodio Espero que os haya gustado Y bueno Que me dejéis vuestros comentarios Y una F Gordísima Para aquel herrero Que se nos ha quedado Por allí pillado Así que Nos vemos En el siguiente episodio Chao 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 Chao